En un pueblo pequeño de Noruega, cerca a Oslo, vivía un adolescente llamado Ivar Enger, que desde muy niño había sentido una atracción especial por la música. Además que en su habitación, estaba decorado con pósters de bandas de heavy metal de los 80, como Metallica, Heron Maiden y Slayer. Cada vez que Ivar Enger escuchaba un solo de guitarra, su corazón se aceleraba y una chispa de energía recorría su cuerpo. Así que por esa pasión por el heavy metal, lo llevó a animarse a aprender a tocar la guitarra. Este joven compartió este gusto musical con su amigo Doug Nielsen, quien era un chico tranquilo del campo, pero que también era un metalero y un entusiasta del género. Doug tenía una colección de cassettes de sus bandas favoritas, y en su tiempo libre se dedicaba a practicar el bajo, un instrumento que le llamaba más la atención. Este hobby los unió aún más como amigos, y en esta fotografía podemos ver a Ivar y a Doug juntos, que sin saber, ambos formarían parte de una de las mejores bandas de black metal de Noruega, y publicarían un disco que marcaría un hito en la música extrema. ¡Gracias! 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 En Noruega existe un pueblo pequeño llamado Kolbot, que está ubicado en el municipio de Oppergar, cerca a Oslo. Este lugar sería tranquilo, de casas de madera y de un ambiente rodeado de bosques y senderos, que animarían a que las personas estén cerca a la naturaleza. Así que en el otoño de 1971, nacería un niño llamado Gilbert Nagel, del cual este pequeño sería criado por su abuelita, y en su infancia, este niño se la pasaba en el campo y a veces jugando en la nieve, como ahora mismo vemos en esta foto, al niño Gilbert feliz con su amigo. Este niño, a medida que iba creciendo, también pasaba mucho rato solo, que desde muy temprana edad, se refugió en la música, escuchando bandas progresivas de los 70, pero una influencia grande, sería su tío llamado Stein, que como mayor, tenía vinilos y cassettes, que compartía con su sobrino Yelbe, pero un álbum que su tío le regalaría, sería el disco Sweet Freedom, de la banda Urayah Hip, del cual al pequeño, lo dejó maravillado con esta clase de música. Lo obtuve de mi tío, cuando tenía 3 años, Urayah Hip, Sweet Freedom. Cuando era pequeño, no me permitían tener el audio demasiado alto, y en medio de la canción, está tan tranquilo como al principio, de repente todo quedó en silencio, durante 30 segundos, o la canción vuelve otra vez, fue realmente genial, cada vez que lo escuché. Cuando Yelbe iba al colegio, rápidamente haría amistad, con niños mayores, y con los payasos de clase, y eso haría, que descubriera que él también era un chico, con un buen humor y gracioso. Así que después del colegio, Yelbe se ponía a escuchar a bandas, como Kiss y Ace y Dizzy. Pero ya terminando los años 70, y comenzando los 80, aparecían grupos más agresivos, con sonidos violentos, como Slayer y Metallica. Y ya con 15 años, a Yelbe le llamaría la atención, los bateristas de estas bandas, que tocaban de una manera rápida y potente. Fascinado por este instrumento, Yelbe haría como sea, para conseguir una batería, y felizmente, conseguiría una simple, pero al menos, ya podía aprender a tocar este instrumento, aunque sus padres, estaban un poco cansados, por tanta bulla que haría. Pero más tarde al niño, le entró las ganas de tocar una guitarra eléctrica, lo que sus padres, le consiguieron una guitarra acústica, con cuerdas de nylon. Así que eso, no le fascinó tanto, porque Yelbe, quería tocar una guitarra eléctrica. Fascinado por el heavy metal, el adolescente, el adolescente se juntó con algunos amigos de su pueblo, y formaron una banda de doom metal, llamado Valhalla. Al principio, ensayaban en el sótano de su casa, pero la banda no duró mucho tiempo, ya que a medida que el adolescente, profundizaba su amor por la música, también comenzó a introducirse, en las filosofías antirreligiosas, lo que llevó a que dejar este grupo, y buscar a otros amigos, que también quisieran tocar una música más agresiva, y con letras más oscuras. En ese mismo pueblo, donde vivía Yelbe, también nacería un niño, llamado Ted Shetlun, quien nació en marzo de 1972, y como buen niño nórdico, se pasó viviendo en un campo, donde habitaban pocas familias, pero cuando se convirtió en un adolescente, Ted empezó a escuchar bandas de los 70's, y como era del campo, este adolescente tenía el aspecto de un leñador, ya que usaba camisas a cuadro, y llevaba el cabello largo y rubio, donde su apariencia, era de alguien callado, y de pocos amigos, pero Ted con los años, se volvió un metalero, que le llevó a comenzar a tocar la guitarra, y hacer covers, de sus bandas favoritas. Era 1986, y el death metal, cada vez se apoderaba del mundo, ya que este género, era más atrapante, porque el sonido era más pesado, y las voces eran de ultratumba, que a muchos jóvenes, se fueron dejando atrapar, por esos sonidos lentos, por eso el joven Gilbe, al final dejaría el grupo, que tenía con sus amigos, y se enfocaría en hacer música, cada vez más pesado, por eso llamaría a un amigo, llamado Anders, para formar una banda, y en este tiempo, Gilbe, conocería a Ibar y a Dak, y formarían una banda de death metal, llamado Black Death, que al principio, la formación era con Gilbe, en la batería y vocales, Anders en la guitarra, y para el bajo, estaría Ibar Enger, y con esta formación, en 1987, publicarían el demo, Trashcore, y posteriormente, otro demo, llamado Black is Beautiful, las canciones, y los títulos, eran muy infantilistas, típicos de la mentalidad, de unos inmaduros, pero para el año de 1987, y del 88, una banda de Suecia, llamada Battery, estaría publicando álbumes, con temáticas satanistas, de igual forma, la banda inglesa Venom, hacía apología al diablo, con su álbum black metal, y eso llamaría la atención, del joven Gilbe, que haría que cambie, de dirección musical, y de líricas, además influenciado, por la banda en tune, haría que hagan una música, con un sonido similar, a los suecos, por eso que en diciembre del 87, se forma la banda Dartrum, y el nombre se pondría, por el fanzine danés, Blacksword, y del tema de Kelty Frost, llamado Jultron, y Gilbe, se pondría el apodo de Fenris, en honor al lobo, que aparece en la mitología nórdica, como un animal malévolo, Ibar Enger, se apodaría Cephyrus, y luego para el año del 88, se integra a Duck como bajista, así que Fenris, estando en la batería y vocales, publica el demo, Langos Frost, y después de este demo, el guitarrista Anders, se iría del grupo, pero en esas reuniones, estos vocos, conocerían al joven Ted Shetlum, y harían una amistad, que luego ingresaría como guitarrista, y con él, Dartrum, publica el demo, a New Dimension, y Tulkandra, Estos cuatro noruegos, eran del mismo barrio, una zona de grandes campos, donde habitaban pocas personas, pero cuando se reunían, solían ir a la iglesia, de su comunidad, como un punto de encuentro, pero lo curioso, de estas reuniones, es que lo harían, en medio de un cementerio, donde estos noruegos, se sentaban, y comenzaban a hablar de música, y de cosas propias, de la adolescencia, como ahora mismo, vemos en imágenes, este lugar, con una apariencia triste, y olvidado, y con muchas tumbas, sería tal vez, una fuente de inspiración, para que los jóvenes, comenzaran a componer música, aún más oscura, y tétrica, ya que estos paisajes, solitarios y fríos, pronto serían las portadas, de muchos álbumes, de black metal, para 1989, los jóvenes, publican el demo, cromlet, y Ted, pasa a llamarse, nocturno oculto, y con este demo, seguirían haciendo, algunos shows, del cual la música, de dartron, llamaría la atención, del sello, pieceball record, y les ofrecería, grabar su primer álbum, pero como aún eran jóvenes, y sin dinero, no pudieron grabar, con este sello británico, así que buscarían algo más cómodo, y contactarían, con los suecos de Entun, para que les ayudara, a grabar, así entonces los suecos, les hablaría, sobre el estudio Sumlight, de propiedad de Thomas Scottberg, quien había ayudado, a sacar algunos discos, para Entun, así que los noruegos, harían maletas, y se irían para Suecia, Llegando a Suecia, los jóvenes, se pondrían a las órdenes, de Thomas Scottberg, y comenzarían a probar, los instrumentos, para poder ya grabar, en esta fotografía, podemos ver a la gente de Dartron, junto a Thomas Scottberg, y el guitarrista de Entun, quien era Sederlund, les ayudaría, a conseguir el tono de guitarra, que ellos querían, por eso, ya en los 90, se grabaría el primer disco de Dartron, del cual lo llamarían, Soul Sargeourney, y este primer trabajo, sería únicamente Death Metal, con un sonido casi al Dentun, ya que por aquellos años, muchos grupos, querían sonar como esta banda sueca, En los 80's, el Trash Metal, estaba siendo eclipsado, por el Death Metal, un género, que ganaba cada vez más adeptos, porque sus letras, estaban enfocados, en cadáveres y zombies, y grupos como Dead, y Entun, lo estaban encabezando, y una banda noruega, llamada Mayhem, había lanzado un EP, titulado Death Crash, que era una mezcla de Death Metal, con Grimcore, y este disco, llegó a las manos de Fenris, quien quedó maravillado, por la crudeza y brutalidad, de su sonido, por eso, ya en los 90, los jóvenes de Dartron, conocerían al guitarrista Eurónimos, quien junto a su vocalista Death, buscaban creer, un sonido más infernal y oscuro, donde la música, solo tendría que ser enfocado, en el satanismo, y en el caos, cuando es caldo, y cuando es oscuro, este concepto, de satanismo y oscuridad, lo pondría a Death, con sus sesiones de fotos, con velas, y con la pintura de cadáver, que usaba en sus presentaciones, además que este músico, vivía con las historias de vampiros, de Transilvania, así que para ir en contra, de la corriente, de lo que el Death Metal ofrecía, con su sonido bien producido, y su estética, de usar patinetas, y ropa de colores, estos noruegos, apostarían por hacer, una música más primitiva, y con sonido low-fi, y ropa de colores, En 1991, la escena subterránea de Noruega, cada vez se volvería más turbia, porque el vocalista de Meijen, había decidido irse del mundo, y un joven nacionalista, de nombre Barbie Kernes, comenzaría a encendiar las iglesias de Noruega, del cual todos estos actos, venían del grupo del Inner Circle, quien su líder Eurónimos, estaba difundiendo el caos, y creando un estilo de música, llamado Black Metal. Mientras tanto, los jóvenes de Darkthron, estaban trabajando, para su segundo disco, que lo llamarían God Lord, ya que aún estaban enfocados, en hacer Death Metal, pero pronto la dirección musical, se cambiaría, porque Eurónimos, influenciaría, para que Darkthron, deje de tocar esta clase de música, y que mejor haga Black Metal, porque el Black, era como la anti-música, porque mientras que las bandas de Death Metal, lo hacían bien producidos, aquí en el género del Black Metal, la música era más cruda y primitiva, así entonces Darkthron, dejaría el Death Metal, y se enfocaría, en hacer música más centrada, en el natanismo, y menos producida, pero este cambio, haría que Doug Nielsen, dejara la banda, porque no quería tocar, esta clase de música, pero aún así, los apoyaría, como un músico de sesión, El guitarrista Eurónimos, había abierto una tienda, donde vendían discos, y promocionaban bandas, que sean auténticamente metánicas, y en este lugar, acudían jóvenes, para conversar, y hablar de música, por eso un día Eurónimos, invitaría a la gente de Darkthron, a su tienda, para tomarse fotografías, y para posar como malvados, así que Eurónimos, y Nocturno Oculto, se pintarían el cabello de negro, para verse más malos, y estas imágenes, quedarían en fotografías, que se tomarían en la tienda Gelbete, en esta primera foto, podemos ver al Nocturno Oculto, con el cabello negro, y a su lado a Zephyrus, quien era Ibar Enger, y lo podemos ver, con la pintura de cadáver, y a su lado estaría Eurónimos, junto a un amigo polaco, Seguramente muchas veces, viste estas fotografías, clásicas del Black Metal, pero que ahora, ya sabes el contexto, de estas imágenes, que fueron tomadas, en el año de 1991, Fenris, entusiasmado en crear este nuevo estilo de música, también comenzaría en usar Chorus Pain, y sería el bosque a tomarse fotografías tétricas, como los que hacía Death, pero también estaría enfocado en escribir las letras para su siguiente álbum, lo que haría que este nuevo deje la escuela, y se enfoque más en aprender a componer y a tocar la batería, y justamente un músico quien sería su influencia para tocar este instrumento, sería el baterista de Motorhead, Mike Dean, quien su habilidad y velocidad para tocar la batería, sería una de las razones por la cual Fenris, comenzaría a tocar este instrumento. El nombre del disco sería llamado, A Blazing the Northern Sky, que significaría, un incendio en el cielo del norte, del cual este álbum, sería bastante distintivo y emblemático para Dartron. Tras su álbum debut, Soul Soul Journey, tenía un enfoque más Death Metal, pero en este segundo trabajo, la banda decidió adoptar un sonido más cavernícola y minimalista. Las canciones fueron compuestas para capturar una atmósfera oscura y envolvente, porque la producción sería deliberadamente Loify, lo que le daría ese toque de crudeza. Además que Fenris, al escribir las canciones, se inspiraría en la oscuridad de su país, y en los bosques donde antiguamente habitaban los vikingos, y sobre todo en el misterioso señor Satanás. Así que de esta inspiración, el álbum llevaría seis temas, donde la voz de Nocturno Oculto se podría parecer al del mismo satanás, haciendo conjuros, mientras que Fenris estaría en los tambores infernales, y Zephyrus estaría en la guitarra, creando riff para crear toda esa atmósfera de maldad y oscuridad, y Doug Nielsen con su bajo, completaría la obra con ese sonido de cadáver que Dartron haría historia. Al tener una música satánica, oscura y diabólica, ahora el arte de la portada tendría que estar acorde a la música. Por eso para crear la imagen, los jóvenes irían de noche a la iglesia, que estaba rodeado de tumbas, y donde siempre solían reunirse. Pero esta vez, se irían al cementerio pintado de cadáveres, para tomarse varias fotos, y que alguna quede para la portada. Así que Dartron, en medio de las tumbas, jugaría con la oscuridad, y comenzarían a posar, como zombies satánicos. Lo que más luego, este estilo, copiarían otras bandas. Entonces, la banda, al estar enfrente de la casa de Dios, le sacarían una foto a Zephyrus, donde haría una postura de un vampiro al ataque, que esta toma quedaría para la portada del álbum. La portada de este disco, sería todo negro, y minimalista, con una imagen en blanco y negro, que impregnaría, misterio y terror. La grabación de este álbum, fue hecho en agosto de 1991, en los estudios Colbert, donde Meijen había grabado su EP, llamado Dead Crush. Después de terminar la grabación, de su segundo álbum, la banda envió una copia, al sello Peaceful Record, para que lo escuchara, y lo publicara. Pero este sello, lo rechazó, al ver que tenía una pésima calidad de sonido, y les mandó a que mejoraran, la grabación. Pero Fenris, simplemente no quiso hacer caso, y advirtió, en publicarlo en el sello de Eurónimos, del cual Peaceful Record, cedió, y lo terminó publicando, el 26 de febrero, de 1992. Posteriormente, Eurónimos tendría en sus manos, el primer disco de black metal de Dartron, del cual lo consideraba, una música auténticamente sánica y malvada, del cual para él, era digno de tenerlo en su tienda, y venderlo. Y testigo de eso, tenemos la fotografía de Eurónimos, en su tienda, y donde se puede ver el disco, a Blazing the Northern Sky. ¡Live them kids alone! Pink Floyd, ¿verdad? Fantástico, Bastromolid, efectivamente. Aquí hubo muchos que hubiera tomado el curso. ¡Curso! Entre 1992 y 1993, muchos noruegos mantenían contacto, a través de cartas, con músicos de diversos países. Eurónimos, junto a Nocturno Oculto, estableció una amistad, a la distancia con el metalero colombiano, Mauricio Montoña Botero, quien era más conocido como Bull Metal. Este era un músico y promotor musical, quien intercambiaría, discos e informaciones, con Eurónimos. Se dice que Bull Metal, le obsequiaría un cráneo a la banda Dartron, el cual más tarde, sería utilizado de manera significativa. Además Fenris, había formado una buena amistad, con Barbie Kernes, un nativo de Bergen, quien le compartió sus ideas, sobre el nacionalismo, y las creencias relacionadas, con la raza aria. Así que, por aquellos años, el black metal había ganado, notoriedad en la escena subterránea de Noruega, principalmente por los incendios, y porque los medios de comunicación, habían tomado interés, sobre esos hechos. Dartron, después de publicar su disco de black metal, se había vuelto en una banda muy importante, en la escena metalera, por eso que en el verano del 92, la agrupación regresó al estudio, para grabar un nuevo trabajo. Esta vez el grupo, tuvo que enfrentarse, al problema que ni nocturno oculto, ni Zephyrus, residían en Oslo, y esa distancia, les puso la dificultad. Pero aún así, la banda grabaría su tercer álbum, que lo llamarían Under Funeral Moon, y sería publicado, el 15 de febrero, de 1993. Para la portada del disco, el músico nocturno culto, se pondría Core Spain, y usaría una capa, parecido al de un vampiro, que con ese aspecto satánico, sería el bosque, y posaría con un báculo de cráneo, que el colombiano Bull Metal, le había regalado. Entonces, para la portada, de este álbum, sería el nocturno oculto, quien saldría en la imagen principal, y donde la música, nuevamente sería arcaica y cruda. Queríamos seguir con lo primitivo, bandas como Battery y Kelty Frost, porque el truss, se había aplacado, hecho más convencional, y el Death Metal, por otro lado, se había vuelto más técnico. Vi lo que Chuck había hecho con el Death Metal, y pensé, maldición, eso aporta. Lamento decirlo, queríamos alejarnos de los estilos modernos, con baterías que solo hiciesen... Corría el año de 1993, y todos los medios, hablaban de los incendios de las iglesias. Pero todos estos sucesos, terminarían con la muerte de Eurónimos, y con el encarcelamiento de Barbie Kearns, del cual hicieron que el Black Metal se hiciera muy conocido por todo el mundo, y muchos niños y jóvenes, se volverían en metaleros por moda, lo que algunas bandas como Impal en Nazaren, y Emperor, quisieron alejarse del Black Metal. Asimismo, Zephyrus dejaría la banda, y Dartron se convertiría en un dúo, con Fenris y Nocturno Oculto, y para esos años, los dos comenzarían en trabajar, para su cuarto álbum. Y como Fenris se había hecho una buena amistad con Barbie Kearns, hizo que el músico, escriba algunas canciones, para el próximo disco de Dartron. Y Fenris también lo haría, para que Barbie Kearns se pueda distraer en prisión. Entonces, para el 17 de febrero de 1994, Dartron lanzaría su disco, llamado Transylvania Hunger, del cual el título, hace referencia a Death, quien era un tipo, obsesionado con ese lugar, por sus leyendas de vampiros. Además en la portada, ahora saldría Fenris, posando de una manera similar, al que Death lo hiciera con sus velas. De esta manera, Dartron haría una trilogía de puro black metal, con estos tres álbumes, de crudez y satanismo, que con los años, muchas bandas y jóvenes, se inspirarían en hacer música extrema. Los metaleros de Dartron habían hecho una amistad con la gente de Satyricon, quien su líder satyr tenía un sello llamado Moon Fox Production, y quien más tarde, a través de su sello, publicarían su quinto álbum, porque Dartron fue acusado de ser nacionalista, ya que en su disco de Transylvania Hunger, habían puesto, Norse Aris Black Metal, que significa, Black Metal Ario Noruego, y con eso serían acusados de ser nacionalistas, y abandonarían el sello de Peaceful Record. Y seguramente, todo eso sería, porque al principio, Dartron, fue influenciado por las ideas de Barbie Kerness. Dartron, queriendo estar en la polémica, publicaría su quinto álbum, llamado Panzerfaust, que significa, puño blindado, y este sería un lanzagranadas, antitanque, utilizado por el ejército alemán, durante la segunda guerra mundial. Este disco, sería mejor producido, y mejor elaborado, y Fenris, se ocuparía íntegramente, de los instrumentos, además de la batería, y Nocturno Oculto, se encargó únicamente, de las voces, y de escribir las canciones. Sin embargo, en el séptimo track, es la voz de Fenris, la cual se puede apreciar, dando un recital, en su idioma natal. Ya en el año de 1995, Dartron, publica su sexto disco, llamado Total Dead, del cual fue grabado, en agosto y octubre, de 1995, y sería lanzado, en 1996, por el sello de Satyr. Y para ese año del 96, la banda Satyricon, publicaría el álbum, Nemesis Divina, y Satyr, invitaría a Nocturno Oculto, que sea parte de su banda. Pero en este trabajo, Nocturno Oculto, se cambiaría de nombre, y se apodaría Felduk, y saldría en el videoclip, de Madernor. Dartron ha publicado, como 19 discos, durante todo este tiempo, y que al inicio, tocaron en vivo, algunas veces, y otras en Dinamarca, y en Finlandia. Pero después de estos shows, la banda tomaría la decisión, de nunca más tocar en vivo, y rechazaron una candidatura, de un premio noruego, porque ambos decidieron, no ser parte del show, ni ser parte de la industria musical, ya que no tenían ningún interés, en el negocio de la música. Al día de hoy, estos niños de los 80, ya bordean los 50 y 60 años de edad, por eso, Doug Nielsen, quien fue uno de los primeros integrantes, de Dartron, aún siguió tocando música, con otras bandas, y haciendo otros géneros musicales, pero totalmente apartado del metal. El guitarrista Ivar Enger, o más conocido como Zephyrus, en su juventud, tuvo problemas con el trago, lo que le ocasionó tener un accidente, con su auto, por culpa de la cerveza. Además se dijo que pronto, iba a volver a Dartron, pero Zephyrus en su mala suerte, cuando trabajaba como carpintero, se voló el dedo con la sierra circular, como ahora mismo vemos en la foto, al músico con su dedo cortado. Al día de hoy, este ex músico, ya bordea más de 50 años, pero que en los 90, dejó wey en el disco, a Blazing the Northern Sky. Y Nocturno Culto, al día de hoy, aún siguen la música, y tocando en otros proyectos, y colaborando con otras bandas. Pero aparte de la música, también se dedicó a la docencia, o sea, era un profesor de escuela. Y pasando los años, se hizo padre de dos niños, del cual ahora, ya es un señor maduro, y teniendo otras responsabilidades. Aunque a veces, ha sido entrevistado, y ha contado sobre la historia, de los primeros discos de Dartron. Yilbe, desde su juventud, siempre fue un coleccionista de música, y disfrutó de muchos géneros del rock, y gracias a su tío, le enseñó de banda de los 70's, y en esta fotografía, podemos ver a Fenris, con su tío, quien se le puede ver, ya una persona de mucha edad, y que seguramente, ya habrá partido de este mundo. Y como el tiempo no se detiene, Fenris al día de hoy, ya tiene más de 50 años, y que en los 90, se mantuvo al margen, de los atentados de las iglesias. Y también podemos decir, que este músico, es conocido, por ser un tipo, con un buen humor. Así que, Dartron, fue un grupo de amigos rebeldes, que con un poco de conocimiento musical, publicarían discos, que hablaron de temas oscuros, y sobre todo, que hablarían de la cultura, y mitología de Noruega. Que con el paso de los años, el disco, A Blazing the Northern Sky, sería expuesta, en la biblioteca nacional de Noruega, y nombrado como un clásico, del black metal, y también sería considerado, como un patrimonio cultural, del país. Por eso, quisiera saber, si alguna vez, llegaste a escuchar este disco, que fue hecho por unos adolescentes. DARTRON, se ha mantenido durante muchos años haciendo esta clase de música que en los 90 se le llamó black metal del cual es un género extremo y complicado de gustar a las personas por eso yo te recomendaría que no lo escuches y que mejor optes por una música más tranquila como metálica o dualipa que seguramente te pondrían de mejor humor y te harían bailar pero si te llega a gustar el black metal tratan de no complejarte y de no hacerte el malo o el antisistema ya que la música debe servir para darnos momentos de felicidad o hacernos mejores personas así que esta fue la historia de dartron una de las bandas pioneras del black metal la música la música la música la música Gracias por ver el video.